Hola, 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 mis amigos y bienvenidos a clase 7. Soy el profesor Alfred y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Hola, Mirla. Hola, Mirla. Y sean todos bienvenidos a Un Miércoles Más. Today is Wednesday, November the 3rd, 2021. Como siempre, amigos, es un placer para mí estar Un Miércoles Más con ustedes. Sean todos bienvenidos. Y hoy tenemos una clase que yo creo que les va a gustar mucho a todos. Como siempre, hay poco tiempo que perder y mucho que aprender. Comenzamos. Let's get started. Welcome to English Time with Teacher Alfred. Presented by EnglishPeak. Alright, please make a comment, say hi, saludeme, thank you, Mirla, thank you, Sarai, thank you, Valentín. And welcome, bienvenidos sean todos amigos, ok? So, let's get started. Vamos a comenzar. Welcome to class number 7. Hello, George. So, the USA and the UK are very diverse countries. Estados Unidos y el Reino Unido son países muy diversos. No solamente vive gente blanca. Ahí vive gente de todos lados del mundo. Entonces, tenemos diferentes apellidos y apellidos muy variados, ok? Tenemos Richards, Chang, Pérez, Engoló, Salerno, italianos, Gupta, de la India, árabes, alza, de todos lados. Hello, Filiberto. Tenemos gente de todos lados, ¿no? Entonces, automatically spell your last name if needed. O sea, cuando estés dando tu nombre en Estados Unidos, en algún lugar donde hablen inglés, si sabes que tu apellido de repente es un poco complicado de escribir, automáticamente deletrealo. Esto es un dato cultural. Es algo que se hace normalmente en Estados Unidos o en otras partes donde hablen inglés, ¿no? Si sabes que tu apellido es un poco complicado de escribir o que no lo van a entender a la primera, adelántate, no esperes que te lo pidan o que te pidan deletrearlo. Tú de una vez, deletréalo, ¿no? So, we have here Mrs. Richards, Mr. Chang, Miss Pérez, Mr. Engoló, Miss Salerno, Mr. Gupta, and Mr. Alsad. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo usamos? Hello, Ana. ¿Cuándo usamos Mrs., cuándo usamos Mr., cuándo Miss, cuándo la AMS nada más así? Let's talk about it. Vamos a hablar al respecto. Let's talk about it. Mr., Mrs., Miss, hi Josefina, and Miss. Right, welcome everybody. Bienvenidos todos. Robert Cruz. Robert Cruz. Es hombre. Caballer. Y aquí no hay pierde. No hay nada que pensarle. Si es hombre, automáticamente vamos a usar Mr., que se abrevia MR. Mr., Mr., pronunciation Mr., y lo normal es usar el apellido. No importa si está soltero, no importa si está casado. En situaciones más formales, restaurantes elegantes, hoteles de lujo, incluso a niños pequeños, se les refiere o se les refiere a ellos, uno se dirige a ellos como Mr. y el apellido. Mr. Roberto Cruz también es posible, pero es un poco menos común. Mr. Cruz, o sea, Mr. y el apellido, es lo más frecuente. Y Mr. Roberto Cruz, el nombre completo, es un poco menos frecuente. Entonces repetimos, no importa si es casado, no importa si es soltero, no importa la edad. Si es hombre, si es varón, es Mr. y luego el apellido normalmente. La cosa se empieza a complicar con las damas, con las mujeres. Linda Jones, Linda Jones, that's her name. She's single, es soltera. Miss Jones, Miss Jones. Saludos desde Lima, Perú. Saludos hasta Lima, Perú, Edmar. Entonces, como Linda Jones es soltera, vamos a utilizar Miss, Miss Jones, Miss Jones. Miss Linda Jones, it's also okay. También está bien decir Miss Linda Jones, pero como pasó anteriormente con Mr. Robert Cruz, es un poco más frecuente utilizar simplemente el apellido Miss Jones y el nombre completo, Miss Linda Jones. Es un poco menos común. Alright. But this happens, pero luego esto pasa. Robert and Linda meet, se conocen Robert and Linda, and they fall in love, se enamoran. And then, they get married, se casan. Y Linda pasa a ser Mrs. Cruz. Mrs. Cruz. Es cuando usamos el M-R-S. M-R-S, Mrs. Así lo vamos a pronunciar. Pronunciación. Mrs. Mrs. Y, de acuerdo a la tradición, esta no es una obligación, pero es algo tradicional en Estados Unidos y en países anglosajones. She takes her husband's last name according to the tradition. De acuerdo a la tradición, toma el apellido del esposo. Les repito, esto es más que nada una costumbre. No es una obligación, pero es algo que hacen normalmente en Estados Unidos. Alright. ¿Vamos bien? Perfecto. Rose Clayton. Rose Clayton. We don't know if she's married or single. No sabemos si es soltera o casada. Ah, bueno, pues. Miss. Miss Clayton. Miss Clayton. Because we don't know if she's married or single. Porque no sabemos si es soltera o casada. Entonces, este, este, el MS, que se pronuncia también Miss, vamos a considerarlo un comodín. Cuando no sabemos, y para no fallar, Miss. Miss Clayton. También se puede usar Miss, Rose, Clayton. De nuevo, lo vamos a pronunciar Miss. Miss. So, ok. Miss Clayton. Está bien. And Miss Rose Clayton. También está bien. Aunque de nuevo, el completo es un poco menos común. Miss, it's a neutral alternative for Mrs. And Miss, como les platicaba, es una alternativa neutral al Mrs. y Miss. Regresando de nuevo al tema de Linda, o ahora Mrs. Cruz. She's a successful lawyer. Es una abogada exitosa. Hi, George. Hola, Jorge. Linda resulta que es una abogada exitosa. She's a successful lawyer. Her law firm is called Jones and Partners. Su bufé de abogados se llama Jones y Socios. Jones and Partners. Para no tener que cambiar todo el nombre de su empresa y volver a hacer todo de nuevo, pero, pues, professionally, en el ámbito profesional, she decides to keep her maiden name. Decide mantener su nombre de soltera, porque así ya se llamaba su empresa y prefirió hacerlo de esta manera. So, professionally, she decides to keep her maiden name. Su nombre de soltera es un término que también se usa en inglés para referirnos especialmente a las mujeres que se casan y toman el apellido del esposo. Pero algunas deciden quedarse con su nombre de soltera. So, again, professionally, Miss Jones. Aquí se va a quedar como Miss Jones. ¿Vale? Aunque, en el ámbito personal, se haya legalmente cambiado el nombre a Mrs. Cruz. Es posible. It's possible. So, Mrs. Cruz is a successful lawyer. Lawyer. Y con eso pasamos al vocabulario de trabajos y profesiones. Lawyer. Abogado. O abogada. En este momento, los que toman notas, comenzamos a tomar notas. Ya sea que estén en el en vivo, en el en vivo, o estemos viendo la repetición, y repetimos después del teacher. Lawyer. Lawyer. Muy importante, la W no suena. Es lawyer. Excellent. So, jobs and professions vocabulary. Vamos a ver un poco más de vocabulario de trabajos y profesiones. Construction worker. Un trabajador de la construcción. Sin especificar si es contratista, albanil, aluminero. Si trabajas en la construcción, te puedes referir a ti mismo o a una persona que trabaja en construcción como construction worker. Construcción worker. Construcción worker. Construcción worker. Police officer. Police officer. También se puede decir policemen. Policemen. Y en algunos lados, a las personas, o a las policías, también se les dice law enforcers. Law enforcer. O sea, básicamente una persona que hace cumplir la ley, ¿no? Law enforcer. But, in general, en general, police officer. Si de repente estamos viendo la clase y sale tu profesión, me vas a poner en los comentarios, I'm a... No sé, si alguien de casualidad aquí es policía, I'm a police officer. Entonces vamos a utilizar el I'm, soy. Y muy importante, utilizamos el A or N antes de una profesión singular. Por ejemplo, yo en mi caso, I'm... I'm an English teacher. Alright. I'm an English teacher. Vamos a seguir para que ya me dejen sus comentarios. Y si por otro lado acabamos este vocabulario y no apareció tu profesión, pregúntame en los comentarios y con mucho gusto te la pongo. Farmer. Granjero. Agricultor. Farmer. Factory worker. Es una manera también de decir obrero. Una persona que trabaja en una fábrica. Factory. Fábrica. Factory worker. Factory worker. Scientist. Científico. Scientist. Mucho ojo a la pronunciación aquí. Scientist. Health worker. En general, para decir que alguien trabaja en salud. Trabajador de la salud. Health worker. Y ahí tenemos una ramificación. Y ya tenemos doctor, doctor, médico. Nurse enfermero o enfermera. Paramedic. Paramédicos. Dentists. Dentistas. Ok. Pone Jorge. I'm a radiologist medical. Ok. Jorge, en este caso vamos a invertir. El orden nada más. Está bien tu frase, pero vamos a decir I'm a. Muy importante el a. O am. Medical radiologist. Ok. Edmar pone, my father was a factory worker. Alright. Antonia pone, I'm an English student. Ahí vamos a poner I'm an. Porque English comienza con vocal, Antonia. I'm an English student. Alright. Very well. Keep the comments going. Sigan con los comentarios. Thank you very much. Entonces, health worker. Trabajadores de la salud. Y no por el hecho que ya estemos saliendo. Esperemos de la pandemia. Vamos a dejar de agradecerles a los trabajadores de la salud. Muchas gracias por todo lo que han hecho. Por el mundo, básicamente. Los últimos. No sé. El último año y medio. O casi dos años. Si tú trabajas en el sector salud. De mi parte. Y seguramente de la parte de todos los que estamos viendo este video. Thank you. Thank you very much. Gracias por todo el esfuerzo. Que han hecho últimamente. Y en los últimos años. Pregunta, Ruth. ¿Cómo se escribe terapeuta en rehabilitación? Vamos a ver. Therapist. Rehab. Therapist. Ok. O incluso. Physiotherapist. También podría ser. Physiotherapist. Complicado de describir tu profesión, Bruce. Rehab therapist or physiotherapist. Cualquiera de los dos. Podrías poner. Ok. Muy importante lo que pone Jorge. Soy jubilado. En este caso. Por eso me gusta que sea una clase en vivo y no solamente grabada. En este caso vamos a decir. Jorge. I'm retired. Estoy jubilado. Estoy jubilado. I'm retired. Alright. Very good. Borramos pizarra para seguir con nuestro vocabulario. So, una vez más practicamos la pronunciación de los trabajadores de la salud. Doctor. Nurse. Paramedic. Dentist. Student. Alumno. Estudiante. Student. Muy importante la última sílva. No la vamos a alargar tanto. No va a ser student. Es student. Student. Teacher. Maestro. Maestra. Teacher. Cook. Cocinero. Me he topado con muchos alumnos que se sorprenden. Al ver que la profesión de cocinero o el trabajo de cocinero se escribe y se dice igual que el verbo cocinar. Pero así es. Si tú eres cocinero o trabajas en cocina. I'm a cook. Puedes decir o puedes comentar. I'm a cook. I'm a cook. Ok. Porque no necesariamente todos los cocineros son chefs. I'm a chef. Si eres el chef, sí. I'm a chef. Pero si eres cocinero, I'm a cook. I'm a cook. Entonces. Cocinero. Cook. Igual que el verbo cocinar. Firefighter. Alternativamente también podemos decir fireman. O firefighter. Un poquito complicada esta de pronunciar. Firefighter. Firefighter. O fireman. Pilot. Piloto. O piloto de avión. Pilot. Pilot. Es un placer, Bruce. Me da gusto poder ayudar un poquito. Mecánic. Mecánicos. Mecánic. Si quieres especificar un poquito más, también puedes decir oro. Mecánic. Mecánico automotriz. O simplemente. Mecánic. Ojo a la pronunciación. Mecánic. Good job. Office worker. Los que de broma, famosamente en México, a los que en broma famosamente en México les decimos godines. Office workers. Trabajadores de oficinas. Trabajadores administrativos, también podríamos decir, ¿no? Office worker. ¿Qué es lo que 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 es. Pone Mirla. Muy importante, no se les olvide. I'm a. Antes de una profesión singular. Psychologist. Psychologist. Está bien escrita la palabra psicóloga. Mirla. Pero I'm a psychologist. Nos faltó. So, office worker. Trabajador administrativo. High sight. And artist. Artista. Sin especificar qué tipo de artista, ¿no? Si es músico, bailarín, actor, pintor. Artist. La T podemos omitirla, sobre todo si lo pronunciamos de una manera rápida y fluida. She's an artist. 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 Perdón. Hay dos T's. En esta palabra, la primera T, podemos no pronunciarla. Arist. Arist. ¿Ok? Waiter and waitress. Ojo aquí. Que en la mayoría de las profesiones, no hay distinción entre masculino y femenino, pero en algunas sí. Es el caso de los meseros. Un mesero hombre, un mesero varón. Waiter. Y en el caso de una dama, que trabaje como mesera. Waitress. Hay algunas profesiones que sí hacen distinción entre hombres y mujeres, pero la mayoría no. De hecho, de las que tenemos aquí abajito, no importa si eres hombre o mujer, o ya saben que en 2021 otras cosas, no importa, siempre van a usar la misma palabra. A excepción de unas cuantas profesiones que sí hacen diferencia entre hombres y mujeres. En el caso, por ejemplo, de mesero y mesera. Con esto terminaríamos nuestro vocabulario de trabajos y profesiones. Si no apareció tu profesión en el vocabulario, ya sabes que me puedes dejar un comentario. Y con todo gusto, ahora se los pongo. Pone Jorge, I'm waiter. Recuerden, I'm a waiter. Que no se nos olvide el A. I'm a waiter. All right. Very good. Entonces, seguimos esperando sus comentarios para que me platiquen de qué trabajan ustedes o a qué se dedican ustedes. Y si estás viendo la repetición, y solo si estás viendo la repetición, los que me estén viendo en vivo no lo hagan porque se atrasarían, póngale pausa y copien la lista completa si no lo habían hecho. ¿Ok? All right. So we are ready to continue. Sigamos. Recuerden también, y les agradezco mucho si le dan a la campanita que estamos viendo aquí arribita, les llegan una notificación cada vez que subamos contenido nuevo o video nuevo. Pone Edmar, I am industrial engineer. De nuevo, veo que todos o muchos estamos cometiendo el error. No estamos escribiendo el A or N. El artículo es importante aquí. Edmar, tú puedes poner I am, or I'm an industrial engineer. ¿Ok? Muy importante el artículo A or N. Llaman varios de ustedes que se lo comieron. Tienen hambre de artículos. Bueno, continuamos. Family vocabulary. Vamos a hablar un poco de la familia. Y todo lo relacionado al vocabulario de la familia. Abróchense los cinturones que esto va a estar interesante. Pone Sight Hope Alvanil. Lo podemos decir como Construction Worker en general. Si no queremos especificar. Construction Worker. Pero hay varias maneras de decir Alvanil. También puedes decir Mason. O Builder. Básicamente estas dos, ¿no? Mason and Builder. Pueden ser Alvanil. Pero si quieres ser más general. I'm a Construction Worker, puedes decir. Construction Worker. All right. So, Tim. Este es Tim. This is Tim. Vamos a ver. Iba a decir todo su árbol genealógico, pero no todo. Vamos a ver bastante. De su árbol genealógico. Y si les está gustando la clase. Y están disfrutando el video. ¿Por qué no me dejan un me gusta o un me encanta? Thank you very much. Gracias a todos por estar aquí. Un miércoles más. Bueno. Father and Mother. Ya sabemos. Padre. Y madre. Father and Mother. Or Dad and Mom. Dad and Mom. Pero Dad and Mom son un poquito menos formales. Okay. So, Father, Mother. Un poco más formales. Dad, para el papá. And Mom, para la mamá. Sister, hermana. And Brother, hermano. O sea, Sister, para las niñas. Brother, para los varones. Pero, si queremos generalizar, a ver quién sabe, o quién se sabe cómo decir hermanos en general en inglés. Y les aviso que no es brothers, o sea, para referirnos en general hermanos y hermanas, hay una palabra súper importante que quizás se la sepan, quizás no, de todas maneras yo se las voy a decir en unos momentos, pero voy a esperar a ver si alguien se la sabe y me la comenta. Venga, 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 yo sé que alguien de los 19 que estamos en el en vivo en este momento, o si estás viendo la repetición también lo puedes comentar, aunque lo revise después. Bueno, pues, ¿cómo se dice hermanos en general en inglés? Pone Moses, parents, no, parents es padres. Bueno, se los voy a decir ya que aparentemente nadie de los que está viendo el video lo sabe, o al menos no lo quieren comentar. Para referirnos a hermanos y hermanas en inglés, vamos a usar la palabra siblings. Y ahí ya estás englobando hermanos y hermanas. No vamos a decir brothers, no Jorge, no vamos a preguntar, por ejemplo, How many brothers do you have? I'm very good. Hugo, ¿qué Hugo eres? Dime de dónde te conozco, Hugo, porque conozco varios Hugo's. ¿Ok? ¿Acaso eres el Hugo del DREAMS? Ah, bueno, no, ¿por qué no está correcto preguntar How many brothers do you have? Porque si estuvieras preguntando How many brothers do you have? Estás preguntando solamente cuántos hermanos varones tienes. Y no es lo que queremos saber, o no necesariamente. Unless you want to know how many siblings the person has. How many male siblings the person has. A menos que quieran saber cuántos hermanos varones tienen. La pregunta sería How many siblings do you have? So now I want to know. Ahora quiero saber. De la clase del DREAMS. Ok, saludos Hugo, qué gusto saber de ti. Cuéntame, pónganme un numerito en los comentarios. How many siblings do you have? ¿Cuántos hermanos y hermanas tienen ustedes? Vamos a ver. La frase sería, si quieren poner el comentario completo. I have, no sé, supongamos que tienen cuatro hermanos y hermanas. I have four siblings. Or I have three siblings. Entonces déjenme un comentario. O incluso, si no tienen hermanos, hay varias maneras de decirlo. Pueden poner I'm an only child. Soy hijo o hija única. O simplemente, I don't have siblings. En caso de que no tengan hermanos o hermanas. Etcétera. Jorge pone, I have four siblings. Alright. So, how many siblings do you have? Alright. Somos 19 personas en el en vivo. Pónganse a comentar, no sean flojos. Ya somos 20. I have four siblings. Correcto, Jorge. Qué casualidad que ambos Jorges, los dos Jorges que están viendo el en vivo, tienen cuatro hermanos y hermanas. Pone Mirla, I have two siblings. ¿Sabes qué pasa ahí, Mirla? Ahí no vamos a usar el verbo be. Esto. Está incorrecto porque sería como decir, yo estoy, tengo dos hermanos. No vamos a usar el verbo be. Simplemente es, I have two siblings. Tengo dos hermanos y hermanas. Nuestro verbo aquí es have. Alright. Antonia, I have one brother. Perdón, Antonia pone only one. Ana, I have one brother. Moses, I have seven siblings. Alright. Thank you. Thank you. Alright. Subimos un poquito más. Ascendemos un poco más en el árbol. Y nos topamos con los abuelos de Tim. Pone Edmar, I have six siblings. Two brothers and two sisters. Pone Jorge, ok. Alright. Very good. Grandfather, abuelo. Grandmother, abuela. O las maneras más cariñosas de decirla, de decirla, grandpa or grandma. Recuerden que tenemos un grupo de Telegram donde he estado mandando ahí todas estas presentaciones como video, como PDF y hasta los audios. Alright. So, grandfather and grandma. Todavía no nos hemos topado con audios esta presentación, pero en un ratito van a ver. Y para hablar de los tíos y tías, tía, ant. De hecho, esta palabra tiene dos pronunciaciones. Dependiendo de la región en donde te encuentres, se puede pronunciar ant y en otros lados lo pronuncian ont. ¿Esto es a gusto personal? A mí me gusta un poco más pronunciar ant. Y luego tío, uncle. So, ant and uncle. So, ant for a woman and uncle for a man. Or your parents' siblings. Para los hermanos de tus padres. Ant and uncle. Tía y tío. Y tus primos. Ahí sí no importa si es hombre o mujer. Cousin. Used for both men and women. Se usa tanto para hombres como para mujeres. Cousin. Muy importante, no vamos a pronunciar cousing. La u no va a sonar. Vamos a hacer de cuenta que la o y la u suenan como una a. Cousin. Cousin. Primo. O prima. Cousin. Vamos a practicar rápidamente la pronunciación de todas estas palabras. Comenzamos con los abuelos. Grandfather. Grandpa. Grandmother. Grandma. Father. Dad. Mother. Mom. Sister. Sister. Muy importante, no vamos a pronunciar sister. No va a ser una i tan marcada. Es sister. Un poquito más como con e. Sister. Brother. Aunt. Uncle. Cousin. Alright. Tim grows up. Luego crece Tim. And Tim meets Stephanie. Y conoce a Stephanie. Y esto pasa de nuevo. This happens again. Andamos muy románticos hoy. Ando yo cazando a muchos emojis. This happens. Luego sucede esto. Tim. Becomes a husband. Tim se vuelve un esposo. Husband. And Stephanie. The wife. La esposa. So, husband. And wife. And then. They have children. And hijos. They have a daughter. Hija. Daughter. And a son. Un hijo. Varón. So, daughter. Hija. And a son. Hijo. Edmar pone I have much cousins. Está casi, casi perfecta tu oración. Pero, en general, much no se usa mucho en afirmativos. Ahí recomiendo un poco más usar I have a lot of cousins. Tengo muchos primos. I have a lot of cousins. Entonces, recomiendo un poco más usar a lot of en oraciones afirmativas que much. All right. So, también hay una manera de referirse a hijos en general. De hecho, no una. Hay dos maneras. Hay dos palabras. Para englobar hijos e hijas. Entonces, ¿por qué pasa lo mismo? Si decimos solo sons, nos referimos solamente a hijos varones. ¿Quién sabe cuál es la palabra? Les estoy preguntando. ¿Quién se sabe qué palabra? O, de hecho, ¿qué palabras? Se pueden usar para decir hijos en general. Venga, les doy unos segunditos para que alguien me comente. ¿Cómo decimos hijos e hijas? Venga, venga, los comentarios. Pone Edmar, child casi. Lo que pasa es que child es singular. Y como estamos hablando de varios, vamos a utilizar children. Children and kids. Cualquiera de las dos. Algo muy importante. No importa la edad que tengan tus hijos. No importa si ya son adultos. No importa si ya tienen hasta 30 años. Estas palabras también se usan para decir hijos e hijas. Sí, también así se dicen niños. Pero también hijos. ¿Ok? Children. Y muy importante, la palabra children ya es singular. Perdón, ya está en plural. Plural. Y luego su versión singular es child. Singular. Singular. ¿Ok? Muy importante, no le vamos a poner la S a children. No lleva la S. No va la S. Correcto, Antonia. Children. Children. So, en cuanto a cuándo usar una y cuándo la otra, pues, children es un poquito más formal. Y kids, un poco menos formal. So, de nuevo, la pregunta how many sons do you have está parcialmente incorrecta. Porque esa pregunta solo se refiere a cuántos hijos varones tienes. ¿Ok? La pregunta sería How many children do you have? Y es momento que ustedes me pongan ¿Cuántos hijos tienen? ¿Ok? Si ustedes no tienen hijos, como su servidor, el teacher Alfred, la frase sería I don't have kids. Pero si sí tienen, si tienen uno, por ejemplo, pónganme en el comentario I have one kid. Y de dos en adelante I have three kids. I have three kids. Perdón. I have two kids. O three. Pues también es lo mismo, ¿no? De dos en adelante I have two kids. I have one kid. Pone Edmar I have two sons. ¿Pero los dos son varones? Si los dos son varones, está bien. Jorge pone I have two daughters. En este caso, Jorge, el A no va porque ya es plural. En este caso sería I have two daughters. Tengo dos hijas. A ver, me voy a borrar yo un segundito para que lo vean. I have two daughters. Y ya aparecí de nuevo. ¿Ok? Entonces, Filiberto pone I have one son. Hugo pone I don't have kids. Ana, I have three daughters. Enmar, the first is studying in Germany. Tu hijo mayor está estudiando en Alemania. Muy bien. Mirla, I have two children. I have one. Ok, muy bien. Mario me pone Tengo un adoptado pero no sé cómo se dice. Bueno, puedes decir I adopted I adopted my kid. Or he's adopted. Pero en general pues aunque sean adoptados se exigen considerando de tus hijos, ¿no? I have two children. Pone José Luis. Bueno, en general la palabra adoptado es así. Adopted. All right. I respond I don't have kids. All right. Very good. Thank you very much everybody for your comments. Alternativamente también se puede preguntar How many kids do you have? Ok. Jorge pone I have two girls. All right. Remember Tim's sister? ¿Se acuerdan de la hermana de Tim? Pues ella también creció. Y resulta que Tim tiene un sobrino a nephew 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 and and niece sobrina. Para sobrinos y sobrinas sí hacemos la distinción entre niño y niña. niña. Ok. So nephew and niece nephew sobrino and niece sobrina. In my case en mi caso I have one nephew yo tengo un sobrino I have one nephew también se puede decir I have a nephew ok. What about you? Y ustedes? Por cierto saludos a Andrés que luego le voy a decir a su mamá que vea esta parte del video. Hello Andy he's my nephew. Alright. En lo que me ponen ¿cuántos sobrinos tienen? O sobrinas? Si ustedes son como yo y consideran a sus perritos y a sus mascotas parte desde la familia pues también los incluimos y nos vamos a referir a ellos como pet mascota ok. Pet o si quieren especificar más ahí ya pueden decir dog cat etc. ¿no? So there we go. So more relevant family vocabulary un poquito de vocabulario extra relevante relacionado a la familia vamos a verlo aquí abajito de mí immediate family immediate family se refiere a nuestra familia nuclear o sea la que vive normalmente con nosotros I respond I have six dogs yes I know extended family se refiere a a a toda la familia que no es pues la familia nuclear ¿no? a tus primos a tus abuelos a tus tíos a tus tías y demás ¿no? So immediate family es tu familia cercana o básicamente los que viven los que viven contigo y extended family tus primos tus tíos tus tías tus abuelos etc. y por último palabra muy importante relatives relatives es una manera de decir parientes en inglés relatives relatives vamos a hacer un pequeño ejercicio con The Simpsons ayúdenme a completar este ejercicio número 1 Bart is Homer and Marges ¿Qué es Bart de Homero y Marge? Bart is Homer and Marges venga 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 al primero que me ponga la respuesta correcta le pongo un corazoncito en el comentario Bart is Homer and Marges ¿de qué le toca Bart a Homero y Marge? correcto Jorge vale me gusta para ti it's ah ¿qué pasó? ah ok aparentemente hay un errorcito en la presentación no tengo las respuestas pero con todo gusto las vamos poniendo aquí son Bart es hijo varón de Marge y Homero entonces la 1 es son ok ahora espacio en blanco y espacio en blanco parents ¿quiénes son los padres de Bart? pues en este caso Homer and Marge are Bart's parents o sea Homero y Marge son los padres de Bart ¿se acuerdan de la clase? creo que fue la 3 donde vimos los posesivos esta apóstrofe y esta S entonces estamos diciendo padres de Bart número 3 ¿cómo quedaría la número 3? Lisa is ¿de quién es hija Lisa? here's Lisa daughter pues de nuevo Lisa is Homer and Marge's daughter Lija es hija de Homero y Marge Herb ¿dónde está Herb? where's Herb? here's Herb ¿de qué le toca Herb? a Homer Herb is Homer's ¿de qué toca? brother correct Herb is Homer's brother and Patty and Selma Patty is Selma's Patty is Selma's están tardando mucho con sus comentarios Patty Selma's sister correct very good Patty Selma's sister ok si quieren que les deje el ejercicio completo con 17 de estas oraciones para que lo hagan avísenme y se los mando a nuestro grupo de telegram y a nuestros grupos de facebook también y con todo gusto se los comparto por ahí for now let's continue with short questions and answers es un tema interesante e importante how would you ask about your sister's personality? can you remember? make a comment ¿cómo preguntarías sobre la personalidad de tu hermana? ok si se acuerdan de la clase anterior o hace dos clases what's your sister like? remember? ¿se acuerdan? is she fun? ok entonces estas preguntas cortas nos pueden servir de complemento a preguntas de información o preguntas más largas so is she fun? es divertida ok o simplemente preguntas cortas vamos a ver un poco de preguntas cortas y también como podemos responder y como responder que sí y como responder que no también so short questions with short answers preguntas cortas con respuestas cortas entonces tenemos aquí is she fun? yes she is no she is not y vamos a repetir después de mis asistentes virtuales las preguntas que vienen ojo escuchamos leemos y repetimos am I late? yes you are no you are not am I late? vengo tarde? llego tarde? yes you are no you are not are you okay? yes I am no I'm not ¿está bien? are you okay? yes I am no I'm not is he an artist? yes he is no he's not is she fun? yes she is no she's not is it good? yes it is yes it is no it's not are we students? yes we are no we're not are you siblings? yes we are no we're not are they are they are they they are no they're not all right so tenemos aquí una pequeña base de preguntas cortas con sus posibles respuestas mucho ojo y mucho cuidado al sujeto de la oración por ejemplo la una estás preguntando sobre ti mismo am I late? vengo tarde? llego tarde? entonces la otra persona te va a responder yes you are oh no you are not y cuando le preguntas a alguien ¿estás bien? pues te debe responder yes I am no I'm not is he an artist? ¿él es artista? yes he is no he's not y así con todo lo demás por ejemplo para hablar de la comida de una película de lo que quieras algo que no sea un humano is it good? ¿está bueno? ¿está buena? yes it is no it's not recuerden que esta presentación en pdf con sus audios con los que acabamos de escuchar se los voy a compartir en el grupo de telegram el link está en la descripción de este video pueden unirse en unos minutitos que acabemos con nuestra clase de hoy y is she fun? recuerden que el she aquí equivale a un nombre propio también podemos preguntar ¿is a Anna fun? pero no podemos preguntar ¿is she Anna fun? porque no podemos duplicar el sujeto si podemos preguntar ¿is Anna fun? ¿is she fun? cuando ya sabemos que estamos hablando de Anna pero no juntos no van juntos entonces correcto correcto e incorrecto yes she is or no she's not vamos a ver otros ejemplos si por ejemplo estamos hablando de la comida ¿is the food good? yes it is no it's not ¿is he an artist? he equivalería equivaldría perdón a un por ejemplo Mike ¿is Mike an artist? ¿Mike es artista? yes he is no he's not really y vamos a terminar la clase viendo unas expresiones o más bien palabras súper cortitas pero muy útiles en inglés y la primera es really conversación expresión de conversación para demostrar sorpresa really es como ¿en serio? really muy importante en este tipo de palabras la entonación really really esta expresión es como es como cuando usamos en el español el stem es una muletilla ¿no? algo que usamos para dejarle saber a la otra persona qué estás pensando tu respuesta o qué decir pero necesitas un poco de tiempo expressing hesitation or pause para expresar duda o pausa ¿no? sin quedarte callado claro también se puede usar el ah ok pero traten de no utilizar el stem en inglés porque eso es muy español o muy latino mejor usamos ah o ah and that's it otra expresión muy útil y ya está that's it that's it to indicate the end of speech or a story para indicar el final de un discurso del habla o de una historia that's it that's it and that's it for today friends y eso es todo por hoy amigos that's it for today's friends that's it for today's friends make a comment with an apple emoji if you learn something in the class quiero empezar a ver sus me gusta sus me encanta si sus emojis de manzanitas sus manzanitas de emoji si les gustó la clase de hoy and recuerden que este curso es completamente gratuito y lo será para siempre pero si me quieren invitar un cafecito lo pueden hacer en estas dos páginas web con cualquier tarjeta de crédito o débito los enlaces también están en la descripción en la descripción de el video o the next class que vamos a ver en la siguiente clase el especial del simple present esta fue nuestra clase número 7 y si han estado viendo todas en secuencia no hemos visto ningún un verbo hasta el momento nos habíamos estado enfocando más en cosas relacionadas al verbo vi adjetivos ubicaciones y esas cosas pero el próximo miércoles que será 10 de noviembre ahora si se vienen los verbos y todo lo relacionado al simple present les voy a explicar a detalle todo lo que tiene que ver con el simple present va a ser nuestro especial del simple present no se lo pueden perder vengan listos y listas con libretas en mano como siempre pero más la próxima clase les recuerdo que en todas las redes sociales estoy como arroba teacher alfred mx por si me quieren seguir los invito a hacerlo en instagram twitter tiktok and youtube see you soon my dear friends muchas gracias a todos mis queridos amigos see you soon y que tengan un excelente resto de la semana nos vemos por este mismo facebook el próximo miércoles 10 de noviembre thank you friends see you soon si es 여러분 si o si